A mí lo que me gustaría que me tiran en el Pamplona o en Mendillorri, aparte de lo que ha dicho Leire, también, pues, más sitio para jugar, no tantos edificios, porque al final, no sé, para estar en el colegio todo el día, los edificios causan falta. Y, pues, más sitio para jugar, para divertirse, y en vez de estar en el colegio tanto tiempo, estar dos horas menos. A mí me parece que esto que se ha dicho acá, de que nos hagan más caso, es una de las temas fundamentales en las sociedades, no solo aquí en Pamplona, sino en general. Porque muchas veces llegamos hasta escucharles, pero luego no ponemos en práctica. Es como, qué bonitos los niños, cómo nos dijeron, qué bien, gracias, pero no llegamos a aplicarlo. Y creo que una condición, todos los que estamos en la gira, somos personas que de distintas formas estamos trabajando por los niños. Pero una condición es escucharles, como ya lo decía también el alcalde, es súper importante incorporarles en las decisiones, pero luego aplicarles. Eso es participación. Entonces sí creo que es muy importante lo que nos han dicho. Y los demás sitios de juego también es un hecho. O sea, las ciudades las pensamos y las planificamos y no pensamos en el ser humano concreto. El ser humano niño plantea más sitios de juego. El ser humano joven plantea también más sitios donde compartir con sus pares. Y también los seres humanos adultos y adultos mayores planteamos también otro tipo de requerimientos. Qué importante que es este tipo de encuentros porque justamente permite a la municipalidad pensar que es el ser humano concreto el eje de todo su gobierno. Eso parece que a veces se olvida. Al menos en mi país, Ecuador, siempre hemos conversado con los municipios. Un aplauso grande para ti.